hola mis amores vegas destino de capricornio solo un ascendente y venus aquí está la ley de interés para hacerte una lectura sin fecha específica a temporal cuando llegué a ti llegó cuando tenía que llegar y si tú eres nuevo acá aprovecho para presentarme mi nombre es aire indiana y pintaron creo que ya lo dije pero estoy repitiendo te agradezco que estés aquí con la confianza que pones en mí y en mis guías espirituales suscríbete además además de suscribirte es importante habilitar la campanita de notificaciones si me ves otra red o plataforma social pues no sé qué tendrás que hacer por allá dame un like me gusta seguirme me encantaría compartir este vídeo y esos amores bellos que llevan tiempo acá siguiéndome que les puedo decir más que los quiero muchísimo gracias 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 por su apoyo siempre y ahora sigamos directo a tu lectura mira me dice aquí el universo aquí hay cambios para ti capricornio hay cambios aquí hay un cierre de ciclos para ti las cosas aquí van a empezar a funcionar a tu favor es algo que se ha demorado pero que definitivamente ya viene para ti ok si definitivamente está terminando el dolor se está terminando el estrés se ha tenido la ansiedad ok hay un cierre de siglo aquí fuerte fuerte para ti si te he sentido traicionado traicionada esto se va a terminar ya hoy viene una relación aquí una llama o alma gemela o una conexión muy fuerte posiblemente el signo geminis pero no tiene que ser ok lo que sea que ha sucedido entre ustedes que ha sido muy doloroso esto se va a terminar y viene algo mejor ok esto se va a terminar esta persona viene a tomar una decisión alguien va a tomar una decisión aquí en el amor ok veo una transformación alguien se está dando cuenta lo que realmente siente pues es alguien del pasado porque es el juicio si no es el pasado de esta vida puede ser de otra vida también pero voy a hablar de que es una persona que viene a ti con una conexión muy fuerte que esta persona se está transformando esta persona se está dando cuenta de muchas cosas se está despertando ok y esta persona ahora quiere venir hacia ti a hablarte de sentimientos siento que esto era alguien que se estaba resistiendo había un conflicto aquí entre ustedes tal vez esta persona también tenía otras personas o tú sentías que no se tenía otras personas o puede ser que habían personas en su alrededor que le estaban llenando la cabeza para evitar que estuvieran juntos familiares amistades pero yo veo que esto esto se está terminando que aquí algo va a avanzar para ti y otra vez el sol definitivamente vas a tener claridad esta persona también tener claridad energía de leo y bien así tengo mucha fuerza aquí las cosas para ti van a empezar a cambiar de una manera muy positiva te veo muy feliz ok veo que se van a cambiar se van a acabar los momentos difíciles así sea económicamente o en el amor y veo que vas a estar mira el periodo aquí que había ansiedad tristeza que no podía dormir bien esto se libera tu persona especial también está muy ansiosa o ha estado así en las próximas va a estar así las próximas semanas y tú le vas a sentir pero porque esta persona quiere venir hacia ti a hablarte de sentimientos y esto le asusta porque es una persona que no se conecta mucho con sus sentimientos energía de piscis tiene muchos sentimientos pero le da miedo abrirse pero ahora veo que esta persona lo va a hacer quiere venir hacia ti y hablarte de esto de lo que siente que dice va a arriesgar energía de leo viene con mucha determinación aún no está seguro que le va a salir bien la cosa pero se va a lanzar de todas maneras que si mira tiene miedo que tú le sacas a la defensiva porque no te está viendo que tú estás al amor está observando aquí para ver o te va a mandar un mensaje a ver qué tal probando el agua pero viene hacia ti y creo que tú lo vas a recibir un poquitico un poquitico no como esperaba o si se lo imagina pero bueno pero igual yo estoy viendo aquí que esta persona no se va a rendir que no se va a rendir va a querer hablar contigo si tú le llenas de preguntas te las va a responder se siente que va a tener que responder algunas preguntas puede ser que esta persona también sienta que para estar contigo tiene que luchar algo no sé si ha habido personas en contra muchos obstáculos pero definitivamente te quiero hablar de amor este es alguien que no usualmente abre su corazón por miedo pero quiere hablarte de amor no te quiere perder quiere ofrecerte o sea quiere pedirte una oportunidad en el amor mira me sale mucha energía de amor este un escorpio aquí ahora que definitivamente esta persona viene hacia ti hablarte de sentimientos te va a abrir su corazón no sé si tú le vas a creer o le vas a aceptar porque mira te veo a ti muy a la defensiva aquí pero esta persona se va a arriesgar te digo que es una persona que protege muchas sus emociones es una persona muy mental se llena mucho de miedos ok esta persona piensa mucho es una persona que se hace un rollo sobre todo cuando se trata de abrir su corazón porque tiene miedo a ser lastimado pero contigo yo veo que se arriesga porque siente que tú lo haces muy feliz que eres lo que siempre ha soñado que eres el amor de su vida y lo veo queriendo o la veo queriendo venir a ti definitivamente te quiero ofrecer algo estable también energía de tauro una relación estable pero esto es algo que se mueve lento no es algo como que vamos a empezar a acostarle hoy nos casamos mañana sino que vamos a intentarlo vamos a tener algo serio que yo quiero algo serio contigo yo veo así un futuro contigo te veo en mi mundo en mi futuro eres mi felicidad que esta persona a lo mejor alguien que estaba muy indeciso a lo mejor tenía dos personas y por eso tú tuviste que agarrar para allá no sé decirle no o esto una persona que no se decidía dejar la soltería o tal vez una persona que se ocupaba más de la familia o sea lo para más y no quería pero ahora esta persona viene a ti porque no te puede soltar tampoco se siente muy anclado a ti o sea no te puedes soltar y quiere todo esto contigo te ha estado observando energía de libra te ha estado observando quiere comunicarse pero es que también es alguien que se cuida mucho de hablar de sentimientos pero ahora no se va a cuidar tanto sino que si mira esta persona se cuida mucho es una persona también que a veces actúa muy egoísta como que no quiere arriesgar mucho no le gusta dejar tiene miedo a perder si tiene dos relaciones no quería perder ni una y la otra y eso fue lo que te hizo a lo mejor pues no se determina lo que sea que sucedió o me habla de alguien que a la hora de sus emociones a la hora de sus incluso sus palabras las cosas que dice es muy hermético muy cerrado y esto a ti no te gustaba porque a lo mejor tú te comunicas muy bien pero ahora veo que esta persona va a intentar comunicarse va a intentar abrir su corazón va a intentar soltar esta energía ok era alguien que la muerte me se enfocaba más en el dinero que un poco egoísta también o demasiado narrativo por el miedo a perder esta persona se mueve desde la carencia ya tengo miedo abrir mi corazón porque me sale mal y pierdo tengo miedo abrir no sé gastar dinero porque pierdo pero ahora esta persona se va a mover va a hablarte ahora va a intentar abrirse la comunicación va a intentar hablarte de sentimientos va a intentar hablarte de lo que quiero intentarte hacer las cosas diferentes ok y esto a lo mejor te va a tomar por sorpresa esta persona tiene miedo también a tu reacción pero igual lo va a hacer te va a enviar primero un mensaje así medio no mucho coqueteando a ver qué tal y luego se va a ir abriendo que esto una persona que te tiene un poco de respeto si tiene miedo a cómo tú vas a reaccionar pero igual lo quiere hacer que esta persona no te deja de pensar tiene te piensa todo el tiempo y trata de mantenerse fuerte para no buscarte pero le cuesta trabajo esta persona también muy fuerte de carácter y eso le gusta energía de leo ok esto está muy fuerte aquí en tu elemento y esta persona a lo mejor le intimida un poquito pero se va a arriesgar de todas maneras va a buscar el coraje para arriesgarse le ha tomado su tiempo también puede ser que se metió mucho tiempo tomando una decisión y sabe que ahora tú estás como que no ya no quiero entonces por eso que se siente así un poco pero igual lo va a hacer es una persona que un momento estuvo jugando un jueguito aquí desde guerra de gui de un conflicto o sea una persona que tú sentía que siempre estaba jugando y por eso que también causó esto se autosabotiva cada por el miedo a perder pero yo veo que ahora quiere quiere todo contigo te ve como su estabilidad su abundancia quiere un hogar familia perrito gatito hijos lo que sea que usted quiera lo que esta persona lo quiere contigo y te lo va a decir pero se ha demorado tanto que todo lo mejor vas a decir yo no sé si creerte ok y hubo como un bloqueo la comunicación o esta persona te bloqueo tú lo bloqueaste hubo un cierre y ahí es donde se dio cuenta de lo mucho que te amaba porque a lo mejor era alguien que tenía la costumbre de hacer esto y contigo le fue mal pero igual esta persona quiere ahora regresar quiero hablar contigo mira si quiere hacerlo de una manera estable energía de virgo acá ya te quiero hablar de una estabilidad está si antes no era compromiso ahora si quiere ok y sabe que bueno en algún momento no fue justo no era recíproco la situación y que tú quieres reciprocidad así que ahora esta persona va a intentar esto para intentar ser nervioso contigo intenta darte posiblemente trae algún regalo te ofrece algo ya a largo plazo no pero si la comunicación a esta persona le cuesta un poco así que puede ser una persona muy tímida o una persona que se atora las palabras te digo es una persona que no está acostumbrada a hablar mucho y mucho menos de sentimiento así que lo va a intentar y le va a salir un poco raro pero bueno capricornio tú sabes que esto una lectura general tú si quieres confirmarla para ti para ver si esta es tu lectura pues tienes que hacer una cita personalizada conmigo y yo te dejo la información abajo en la caja de descripciones de este vídeo si no lo ves completo ahí dice ver más o view more y te va a salir view more y te va a salir todo ahí sale el enlace para que hagan la cita conmigo o lo puedes hacer con cualquiera de los miembros de mi equipo tribuyanos mi compañía tribuyanos o también puedes llamar a los números que están en pantalla que te van a atender en cualquier hora cualquier día en cualquier momento aquí así que llama a esos números mira todo lo que reluce no es oro o sea que esta persona mejor aparente estar feliz que no le importó la separación pero no es cierto se siente muy triste esto también puede ser una persona que aparente ser muy extrovertida que llama mucho la atención que ahora muy tiene muchas personas pero realmente pues dentro está triste y con sentir se siente solo sola porque creo que tú le diste es lo que nunca nadie le había dado y ahora esta persona está queriendo recuperarte ha pasado por una transformación esta persona siente en la relación entre ustedes se regenera aunque haya pasado lo que sea mira este me habla de una persona que ha tocado fondo y ha pasado por un cambio de regeneración ok y esta persona ahora te está viendo como lo que estaba lo que estaba logrando se está dando cuenta de lo que significas para él o ella y está queriendo venir a ti para cerrar un ciclo no vamos a ver qué te dice acá con estos mensajes mira me arrepiento de mentirte esta persona también se mintió no se tenía otra relación tal vez te dijo si quiero algo serio no te los no te lo daba otra vez no te dijo lo que sentía te mintió te hizo creer que no le importaba y realmente si te amaba ok deseo compartir muy buenas noticias contigo te quiere hablar de que ahora sí está entendiendo las cosas que si quiere algo diferente solamente estar cerca de ti es intoxicante esta persona le daba mucho miedo lo que sentía porque era muy intensa la conexión contigo y por eso es que intentaba oír le digo a tu intimidad un poco se le dañe las cosas esta persona sabe que metió la pata como decimos en cuba el recuerdo las conversaciones una y otra vez en mi cabeza esta persona se recuerda mucho lo que hablaban si tienen los mensajes de texto los lee no puedo parar de pensar en ti esta persona no te olvida y por eso que te va a buscar ahora yo sí te voy a decir algo esta persona veo que se va a mandar tu mensaje pero las próximas semanas yo realmente no estoy seguro si se va a lanzar yo si veo una comunicación aquí pero también estoy viendo un poco de lentitud entonces puede que esta persona quiera pero se frene pero para muchos de ustedes si van a escuchar de esta persona en las próximas semanas así que ya sabes capricornio si te ha gustado esta lectura déjamelo saber con un like un me gusta darle a ese dedito que aparte de que me deja saber que te gustó para continuar haciendo estas lecturas es un intercambio energía y me ayuda mucho a mover el algoritmo así que te lo agradezco me encanta leerte así que déjame saber los mensajes de donde me escribes que te apareció la lectura o lo que sea que me quieras dejar saber siempre te leo aunque no siempre te respondo siempre te leo y yo por ahora me despido de ti enviándote un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima bye